Eddie está buscando a su vecino Bikram en el aeropuerto. ¡Hola, Eddie! Gracias por venir. De nada, pero te tengo que decir algo, Bikram. ¿Todo bien, Eddie? Eh, Bikram, yo regué tus plantas. Muchas gracias, pero tus plantas ahora están muertas. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Solo estuve de viaje una semana. Ellos llegan al apartamento de Bikram y van a ver las plantas. Esta planta era verde y ahora es marrón. Sí, esa planta está muerta. Y esta planta era roja, pero ahora es marrón. ¡Eddie, ¿qué hiciste con mis plantas? No sé. Yo regué tus plantas tres veces al día. ¿Tres veces al día? Yo te dije tres veces a la semana. Ah, lo siento. ¡Bikram, mira! Esta planta no es marrón, es verde. Eddie, esa planta es de plástico. Aeropuerto. Muertas. Marrón. Dije. Era. Que sí, es grande. ¡Bikram, mira! Gracias por ver el video.